con las bases de su propio oficio, el de la biografía. Y ahora me gustaría añadir que es ahí donde tenemos el territorio más fecundo posible para tratar de entender dónde pueden coincidir el novelista y el biógrafo. Y la palabra clave, y la usa con mucha inteligencia Juan Gabriel en el libro, es la imaginación moral. Un historiador sin imaginación moral será historiador, pero será un mal historiador. Un biógrafo sin imaginación moral será biógrafo, pero será un mal biógrafo. Un novelista sin imaginación moral será mal novelista, seguro. Me gustaría pedirle a Juan Gabriel en esta primera entrada de esta conversación que desarrolle o que proponga una lectura, una imagen, un perfil de qué es lo que entiende él por imaginación moral como instrumento irreemplazable de la ficción, de la novela. Bueno, pues muchas gracias por ese comienzo ligeramente beligerante como todavía debe ser. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer hacer esto real a tantos amigos. Gracias por tus palabras. Recordamos a Javier Marías, vamos a recordarlo más de una vez en el curso de esta conversación. Gracias Lola por abrirnos la librería como siempre y darnos la bienvenida. Antes de responder a lo que me pides voy a darle un matiz a tu pelea previa. Y es la declaración de que no forma parte de mi manera de entender el oficio de novelista decir que la novela es más poderosa o es mejor o hace las cosas mejor que la mejor historiografía o la mejor biografía ni el mejor periodismo. Lo que siempre he sostenido es que la historia y el periodismo no son suficientes para componer el retrato multifacético, ambiguo, contradictorio de lo que es nuestra existencia humana. Desde luego, si solo contáramos con ficciones, creo que estaremos desorientados en la comprensión de lo que es nuestro mundo presente y pasado, nuestras vidas íntimas de seres humanos, pero también nuestra relación con el mundo político y también nuestra relación con los mundos que ya no están aquí, que son parte del pasado. Pero la historia, por la que tengo un inmenso cariño cuando está bien practicada, y el periodismo por el que tengo un inmenso respeto cuando está bien practicado, tiene unos límites que son los límites de lo comprobable, de lo factual, los límites de los documentos, de lo que se puede investigar, de lo que se puede comprobar, y está fuera de su alcance un rincón de lo que somos como seres humanos, que podemos llamar el rincón de nuestra vida emocional, de nuestra vida de fantasía, o podemos también llamar el rincón de todo eso, de todas esas conjeturas que podemos establecer sobre el pasado, que sin tener una verdad factual, tiene una verdad que podemos llamar poética. Hay asuntos que se discuten en Guerra y Paz de Tolstoy que no cabrían en ningún libro de historia serio sobre las guerras napoleónicas, porque ocurren en otra parte de lo que somos como seres humanos. Y de esas partes se ocupa la novela. Novalis, el poeta romántico alemán, decía, las novelas nacen de las carencias de la historia. La historia tiene unos límites y es ahí por esas fisuras a las que la historia no puede llegar porque no tienen los documentos, por ahí entran las novelas a contarnos algo que la historia no cuente. Y esto es muy importante porque para mí el único deber realmente que tiene una novela que se ocupe del pasado, como suelen ser las mías, no son novelas históricas, salvo quizás una, pero sí son novelas sobre el pasado. Y el único deber que tiene una novela sobre el pasado es no ser redundante, es no contarnos lo que ya nos cuentas tú como biógrafo, como historiador. La novela que cuenta exactamente lo mismo que un buen libro de historia es redundante y para mí deja de ser necesaria, deja de ser útil, deja de ser pertinente, deja de cumplir con el mandato de la novela que, como su nombre lo indica, es traer noticias, ser novedosa, ser nueva. Bien, imaginación moral. Claro, esto es un concepto muy importante. Jordi le dedica páginas, si no recuerdo mal, muy bellas en el libro sobre Cervantes. Un libro maravilloso que tiene Jordi Gracia sobre Miguel de Cervantes y, entre muchas otras cosas, la escritura de Don Quijote y lo que ocurre cuando nace esta figura de Don Quijote. Yo creo que esa capacidad muy misteriosa que tenemos los seres humanos para, en el ejercicio de la imaginación, ponernos en la posición de otro, sentir lo que siente el otro, imaginar el mundo, ver el mundo desde un punto de vista ajeno. Esto es uno de los rasgos, creo yo, más necesarios del ser humano y más pertinentes en el arte dificilísimo de la vida en sociedad. Comprender al otro, ponernos en el lugar del otro políticamente, pero también de manera emocional, es tremendamente difícil. Exige un ejercicio de generosidad, de apertura, que es difícil de adquirir. Yo suelo decir que estamos acostumbrados nosotros, en nuestra tradición, la tradición de lengua española, a poner como punto de nacimiento de la novela moderna a Don Quijote. A mí me gusta pensar que eso se puede echar 50 años para atrás y poner como punto de partida a Lazarillo de Tormes. El lazarillo de Tormes es un librito extrañísimo que nos pide, probablemente por primera vez en la tradición, en todo caso de lengua española, nos pide que miremos el mundo de manera sostenida e intensa desde el punto de vista de alguien que no tiene el menor peso social, que no tiene poder, que no tiene dinero, que es una figura secundaria acostumbrada a vivir en los márgenes de la historia. La ficción en prosa hasta ese momento, pensamos en El Rey Arturo, las proto-novelas de Thomas Mallory, o pensamos en Gargantúa y Pantagruel de Ravelet. Las novelas, o lo que podemos llamar novelas hasta ese momento, son obras o bien de fantasía, o bien para cantar las hazañas de los héroes, los dioses, los semidioses, los nobles, los reyes. Pero nunca para que conozcamos a alguien como el lazarillo de Tormes, que es un huérfano, que no tiene educación, que no tiene dinero y que nos cuenta cómo va pasando de patrón en patrón, de empleador en empleador, hasta el momento presente de su vida. Y eso que nos pide el libro, imaginar el punto de vista de una persona así es absolutamente novedoso, es una persona que no importaba a las artes literarias hasta hace muy poco, hasta hace unos cinco siglos. Esa solicitud que nos hace esa ficción, que no se publica como ficción, se publica como documento real, y esto también es interesante. Esa solicitud me parece a mí que es profundamente subversiva. Eso es parte de una revolución de nuestra mentalidad, que nos interesemos en una persona como la lazarillo de Tormes, que nos pidan que nos interesemos en una persona como la lazarillo de Tormes, es revolucionario y es nuevo. Y para mí, de ahí se abre un camino directo hacia nuestras mejores conquistas democráticas. La democracia es casi impensable sin esa educación de nuestra imaginación que consiste en ponernos en lugar del otro cuando ese otro es alguien como la lazarillo de Tormes. Esto es lo que hacen también los mejores historiadores. Nos permiten ocupar unas coordenadas políticas de imaginación que proporcionan un conocimiento sobre lo que fue el pasado que solo se puede obtener a través de los relatos. El pasado es ese territorio extrañísimo que solo es accesible a través de los relatos. Solo existe el pasado cuando lo contamos. Y eso pone un peso, una responsabilidad muy grande en las manos de quienes lo cuentan. Porque son los únicos que pueden abrir una puerta a través de la cual visitamos el pasado. Y esos son los historiadores, y esos son los novelistas, y esos son los periodistas, todos responsables, digamos, de una iluminación de algo que sin esos relatos sería incomprensible. De hecho, la segunda parte de lo que decías de la lazarillo es que hubo un autor que quiso que creyésemos en la veracidad del testimonio, cuando en realidad es una ficción. Claro, el lazarillo, no sé si ustedes lo saben, pero esto es un rasgo que a mí me interesa muchísimo, no se publicó como ficción. Porque la novela en ese momento, o la literatura como arte, no hubiera admitido que nos presentaran como personaje a alguien tan insignificante desde un punto de vista social. Entonces, se presentó como documento real. Se presentó como una carta, que era el género en el que se podían discutir estas cosas. Y a mí siempre me ha gustado que, si nosotros le damos una especie de crédito a la lazarillo de Tormes como lugar donde nace la novela moderna de nuestra lengua, los ingleses se lo dan a Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es para los ingleses la primera novela moderna. Y resulta que se da esta coincidencia. También Robinson Crusoe se presentó al público como documento real. Daniel Defoe, que era un tramposo, decidió eliminar su nombre de la portada de Robinson Crusoe y presentar este libro como si fueran las memorias reales de un náufrago que habían naufragado en la costa americana, etc. Entonces, que los dos documentos fundacionales de nuestras tradiciones se hayan publicado, digo yo, solo medio en broma, de mala fe, se hayan publicado para engañar a la gente. A mí me parece fascinante. ¿Qué conclusiones sacamos de eso? No lo sé. Sácalos tú. Pero lo dices muy bien. En el libro lo dices con mucha gracia. Con mucha gracia y resignadamente a reconocer que su oficio es de gente de mala fe. Engañar al público. Exactamente. Engañar al público para hacerlo creer, para dotar al texto de un nivel de credibilidad tan alto como para hacerlo veraz sin serlo. La segunda reflexión o el segundo punto al que le voy a pedir que aborde es un elemento latente de todo el ensayo tiene que ver con el modo en que, y estoy pensando particularmente en la última novela, en volver a la vista atrás, Sergio Cabrera, etc. El modo en el que un novelista ha de conseguir ser, y contesta la verdad, ha de conseguir ser veraz a la historia, a la biografía del sujeto, a su entorno, al entorno material, a sus convicciones, a sus deseos, a sus fantasías, a sus errores, y a la vez ha de ser capaz de crear la emulsión que sólo la obra de arte da como verdad poética o verdad moral. Hay una idea, una observación de Martin Amis, que desde que la leí se me ha quedado grabada, son pocas cosas las que se me habían grabadas, pero esta se me quedó grabada, que este era el mayor problema que él había abordado como novelista y como escritor, particularmente cuando reconstruyó la biografía de su padre como el temible, porque él sintió que no había sido capaz de dotar a ese texto de esa emoción, de la conmoción de la ficción, por ser fiel a la historia real, y que eso le generaba una limitación que le impedía acceder al lugar en el que yo creo que tú sí has accedido. Bueno, pero creo. Pero este punto me parece apasionante, me parece absolutamente apasionante, cómo generar el efecto de la ficción siendo plenamente leal, o tan leal como podría ser un historiador, a la verdad de los hechos. Sí. Bueno, quizás ustedes sepan de esta novela, Volver la Vista Atrás, que cuenta la historia real de un cineasta colombiano, amigo mío, Sergio Cabrera, que tiene una vida que a mí me pareció desde el primer momento digna de ser contada no solo porque es una aventura, y no solo porque es exótica y apasionante, sino porque sirve de lente a través del cual explorar todo un momento político de nuestro mundo del siglo XX. Un momento de tensiones políticas en América Latina, en Colombia, partiendo de la Guerra Civil Española y pasando por la China de Mao, de manera que la vida de Sergio parecía condensar muchos momentos importantes de peso que habían moldeado nuestra realidad social y política, y por eso me interesó contarlo. Pero me propuse, desde el primer momento, no inventar. No inventar hechos, no inventar sucesos. Más bien, hacer un acto, y esta fue una de las primeras palabras que se me iluminaron, un acto de lectura e interpretación de una vida ajena. Todos los hechos que hay en el libro, los hechos que un testigo habría podido ver desde fuera, son reales, todos sucedieron. Lo que yo aporté como novelista fue el acto de imaginar la realidad emocional y moral de mis personajes. Es decir, lo que Sergio piensa en mi novela, no lo pensó él, lo conjeturé yo. Lo que su hermana sintió en la novela, no lo sintió ella, no me dijo ella que lo hubiera sentido, lo conjeturé yo. Y esto, desde luego, implicaba tremendos riesgos. El primero de todos, que es el peor riesgo que puede correr un novelista, que sus personajes le digan que su novela es una porquería. Te voy a interrumpir porque lo que pasó fue exactamente lo contrario. Y yo, llegaron a mimetizarse tanto con el libro, que en realidad las biografías reales de ellos son las que ha contado él. Claro, claro. En este libro cuento, en este libro, en el libro de las conferencias, cuento una anécdota muy bella, que para mí fue una gran satisfacción, pero que por ahora es un rumor, no me he enterado de que sea absolutamente cierta. Pero me ha llegado el rumor de que Marianela Cabrera, la hermana de mi personaje y personaje también muy importante de mi novela, recibió un día a un par de lectores que le pedían que firmara a ella mi libro. Y le preguntaron, pero bueno, Marianela, ¿su vida finalmente cómo fue? Y ella le dio una palmada al libro y dijo, mi vida es lo que diga Juan Gabriel. Y eso, claro, si los escritores necesitamos más razones para ser egocéntricos insoportables, yo me puse desde el principio, tomé desde el principio la decisión de tratar a estos dos personajes como si fueran ficticios. Eso creo que fue lo que hizo toda la diferencia. Llegar con Sergio a un pacto según el cual yo contaría su historia como si él fuera mi creación, como si fuera una creación de mi imaginación, que yo tendría con él la relación que tiene Virginia Woolf con la señora Dalloway, o Dostoyevsky con Raskolnikov, y que después, para compensar ese poder terriblemente omnímodo que yo tendría, él tendría el derecho de censurar, editar, arrepentirse de haberme dicho algo, añadir cosas o quitarlas del manuscrito. Por fortuna, no hizo nada de eso. Encontró que la novela reflejaba claramente lo que él había sido, lo que él había sentido, que él reflejaba, interpretaba, es la palabra que me gusta, su realidad emocional, su realidad psicológica y su realidad moral a lo largo de los años que la novela cuenta. De hecho, lo he dicho varias veces, tal vez lo he dicho aquí mismo en esta librería, fue muy bello descubrir que mi libro servía de lugar de encuentro para que los hermanos se conocieran mejor entre ellos. Y hubo esta anécdota también muy bonita, en la que Sergio leyó unas páginas sobre Marianela, y me dijo, mira, están muy bien, son muy apasionantes, pero si no hemos inventado nada hasta ahora, no creo que deberías comenzar a inventar con esta anécdota. Y tuve que decirle que no era una invención, que su hermana me la había contado, y él fue el primer sorprendido de saber las cosas que ella había vivido sin que él tuviera conocimiento de eso. De manera que esa interpretación de un personaje real, esa lectura de la vida de otro, que para mí es parte inseparable de las razones por las que leemos ficción, la curiosidad por el otro, nuestro afán de saber cómo viven los demás esa vida que nos ocultan, eso es parte esencial del oficio del novelista. En este libro recuerdo a Madame d'Estaël, que era una escritora francesa que sufrió el exilio bajo Napoleón, entre muchas otras razones por haber escrito una novela que tuvo mucho éxito y que no era precisamente halagüena. Y dice Madame d'Estaël que a pesar de ser novelista, ella también entiende la reticencia que producen las novelas, porque dice, parece ya que nadie pudiera tener un sentimiento nuevo, nadie pudiera tener una emoción nueva, sin sentir inmediatamente que ya lo había leído en una novela. Que las novelas nos cuentan cosas que no debería saber nadie, las novelas nos cuentan cosas de nuestra intimidad, revelan secretos de nuestros lugares más recónditos y que eso que debería ser sagrado y secreto por culpa de las novelas ya no lo es. Yo creo que esta es una de las grandes razones por las que leemos novelas, porque en ellas vemos revelados los secretos de las vidas ocultas, las vidas misteriosas de los demás, que son fuente de nuestra curiosidad eterna. A ver lo que estabas diciendo, igual puedes desarrollar un poco otra idea que está en el libro, también muy bonita, que es esa especie de rara coincidencia a veces en la peripecia de personajes como el propio Sergio Cabrera, entre la peripecia individual y la colectiva, del país, del entorno, de la sociedad, de la época, y cómo a veces esclavizarse a la reconstrucción lo más veraz posible, junto con la imaginación moral, evidentemente, de un personaje, puede acabar siendo una cala profunda en el modo en el que una época, una sociedad, una comunidad ha vivido sus conflictos. Es decir, esa rara, esa rara o no rara, o no rara, es que no lo sé. Este libro a mí me han dejado muchas preguntas. ¿Podría haberse hecho con otro personaje que no fuese Sergio Cabrera una exploración semejante y tan capaz de iluminar una vida colectiva como lo hace tu novela? Sí, claro, yo también me lo pregunto. Mira, la manera como fue surgiendo esta novela, a través de varias conversaciones un poco al azar con Sergio Cabrera, fue también el lento descubrimiento de que su vida era una especie de gran metáfora de muchas cosas. Eso lo dice en el libro, así que... Sí, sí, así, exactamente sí. Claro, no es fácil encontrar... Era como Selly, el personaje aquel de Woody Allen, que siempre que hay una foto, y la foto puede suceder en la Guerra Civil Española o en la Revolución Cultural China, o cuando mataron a Kennedy, y él está ahí detrás. Eso me pareció a mí en algún momento que era Sergio Cabrera. Era ese personaje que está en todas partes, que está en todas las cosas importantes que pasaron en el siglo XX, y ahí al fondo de la foto aparece... Y a mí me parecía que esa concentración en una vida privada, porque desde ahí entendí que mi novela era una novela sobre una familia, sobre individuos privados en una familia. La manera como las fuerzas de la historia y de la política invaden la vida de estas personas era lo que yo había tratado de hacer desde los informantes. Y Sergio era la destilación última de esto. Hablar con Sergio Cabrera era como estar hablando con un libro mío. Era un libro que esperaba a ser escrito porque contenía todo lo que yo había buscado. La invasión en la vida privada de una persona, o el reflejo en la vida privada de una persona, de las grandes fuerzas políticas que nos mueven como sociedades y que son incomprensibles de manera completa porque tenemos solo visiones parciales para entenderles. Hay una visión que se nos escapa, que es la visión de lo subjetivo, lo íntimo, lo moral, lo emocional, que se nos escapa. En el libro, en la última conferencia, recuerdo a Isaías Berling, que es un filósofo que yo sigo queriendo, y Hernando también, que habla de los dos niveles de nuestra vida como seres humanos. Hay un nivel de superficie, un nivel que es visible, que es comprobable, que se puede contar mediante los datos y las informaciones fácticas y las investigaciones que hagamos sobre la realidad. Pero debajo de ese nivel, hay un nivel subterráneo donde se mueven fuerzas oscuras, que no entendemos, se mueven nuestros demonios humanos, nuestro lado oscuro, nuestras contradicciones, nuestras fuerzas inconscientes, y este nivel de abajo, frecuentemente no logramos entenderlo, no logramos apresarlo para entenderlo. Dice él que si del nivel superior se ocupan, mejor que nadie, los historiadores, de ese nivel inferior, que pertenece al inconsciente, que pertenece a las emociones, que pertenece a nuestro lado oscuro y siniestro y contradictorio, de eso se ocupan las novelas. Ya no sé para dónde iba con todo esto, pero era... Estábamos... Ay... Estaba tan pendiente, pero era lo de Sergio Cabrera y lo de la vida de Sergio como espacio donde se... Ah, en lo colectivo y en lo individual. En lo colectivo, sí. Pues eso. El micro, Jordi. Ay, perdón. Y la sospecha de que una vida no tan pública y no tan patentemente encajada, encarnada en las peripecias públicas y más conflictivas y dramáticas de Colombia pudiera ser también un catalizador de esa mirada. Sí. El protagonista del lazarillo me parece que es nada. No, claro. Y... ¡Buah! Y ¡Buah! Entras en ese mundo y es un chavalín, un embustero, un tramposo, un pillo, un niño que se busca la vida. Sí, sí. Y, hostia, nos mete de golpe en 1554. Claro. Claro, yo creo que el terreno de la novela es los lazarillos del mundo entero. ¿No? No es el hombre noble al que el lazarillo dirige su carta. No es la nobleza que rodea sus acciones. No es el rey en cuya época ocurren estas cosas. Hay un momento fantástico de guerra y paz al final del libro, al final de guerra y paz. Guerra y paz termina. ¿En el breve epílogo? En el breve epílogo. En las breves 200 páginas de la epílogo. Este epílogo es una de las... de las maneras más extrañas que ha imaginado novelista alguno para terminar una novela, que es con un ensayo sobre la historia. ¿Filosofía de la historia? Filosofía de la historia. Así termina ese libro Tolstoy. Y allí dice él... Y también recupera la historia de manera un poco más accesible en un artículo para periódico que escribió después, cuando los historiadores empezaron a criticarlo, a Tolstoy, porque la versión de la historia oficial no era la misma que la que daba su novela, porque su novela no era precisa desde el punto de vista histórico. Y dice él... Esto no tiene nada de accidental. No solo no es accidental la diferencia que hay entre la novela y la historia, sino que es absolutamente necesario que esa diferencia se dé. Y pone como ejemplo una batalla. Cuando hay una batalla, lo primero que hacen los soldados cuando la batalla termina es salir a dar sus impresiones. Y sus impresiones son caóticas y contradictorias y ambiguas y azarosas y forman una especie de magma incomprensible porque todo el mundo vivió algo de manera distinta. Pero al día siguiente esas versiones azarosas y contradictorias se van asentando. Se van asentando en las versiones oficiales del jefe de regimiento, del capitán, que luego convierten sus versiones en la versión oficial que da el comandante de todas las fuerzas. Y esa es la versión que acaba metida en los libros de historia. Dice Tolstoy, sugiere Tolstoy, a la novela no le interesa esa versión. Esa versión oficial del general, del jefe de las fuerzas armadas, a la novela le parece una falsedad necesaria. Necesaria para comprender el momento, pero es falsa porque no refleja las impresiones reales del soldado de a pie que realmente peleó. El único lugar, dice Tolstoy, donde le abrimos el espacio a estas pequeñas impresiones subjetivas y caóticas y desordenadas para que entendamos cómo se sentía pelear en esa batalla. El único lugar donde abrimos ese espacio para que eso exista es la ficción. Y claro, eso implica que no sólo la diferencia entre la versión que da la ficción y la versión que da la historia es inevitable, sino que es necesaria. Y paradójicamente... Y complementaria. Sí, sí, sí. Y paradójicamente, sin esa inmersión, sin ese atrevimiento, sin esa conjetura del sentimiento de la privacidad, de las razones de fondo más hondas pero indocumentadas por las que alguien hace algo, no hay ni una buena biografía ni un buen libro de historia. Es decir, a lo mejor hablamos de dosificación de la imaginación, de dosificación controlada, de que el novelista literalmente tiene la libertad de conjeturar y pensar hasta donde su propia imaginación le dicte el biógrafo o el historiador están limitados desde ese punto de vista. Pero como renuncien a hacerlo, ese libro se cae. Deja de ser interpretativo para convertirse en documental. Tú como historiador y como biógrafo consultas novelas. Hombre, claro. Sin haber aprendido a leer novelas no habría manera de hacer libros y biografías capaces de narrar una historia apuntando a la razón más turbia pero invisible por la que actúa Cervantes, Pradera, Rehidrujo o Ortega. Porque son los míos. Pero yo sí lo sé. Ellos a lo mejor no lo sabían, pero yo sí. Y lo digo en broma, pero sin broma. Tenían que haberse reído. Yo sí sé las causas porque los movían, pero ellos no. Yo sí, porque para eso estoy haciendo de biógrafo. Y he de saber cuál era la causa vital. El novelista actúa de la misma manera pero yo lo he de hacer o el biógrafo lo he de hacer apelando a una determinada formalización. Y es por donde iba la pregunta. Lo cuentas en el libro también y es una de las reflexiones más bonitas porque, en fin, ya lo hemos hablado muchas veces. Una novela no solo es la historia que se cuenta sino es fundamentalmente la forma de contarla. Y me parece que aquí es donde hay una parte de las virtudes literarias de Juan Gabriel y de las reflexiones en el libro que pueden tener mayor interés en términos de para un lector inocente y todos somos lectores inocentes ante los libros saber sin darnos cuenta de que es la forma de ese libro lo que nos conmueve. No exactamente la historia que cuenta sino el modo de contarla. Es una piedad total pero me gustaría que sobre esa idea de la forma como salvación de un texto de ficción capaz de conmover. Sí, es así sin duda. Una de las grandes es la pregunta esencial que hay que resolver antes de la redacción de las primeras páginas es esa serie de decisiones formales. ¿Cómo contamos esta historia? ¿Puedo tener el material pudo tener entre las manos el material más apasionante de interés intrínseco más grande como es la vida de alguien como Sergio Cabrera? Pero entonces mi responsabilidad es encontrar la manera la forma que mejor saque los significados las implicaciones que mejor los conmuevan a los lectores que mejor transmita las revelaciones que yo creo que esta historia tiene para transmitir y todo son decisiones formales y esto implica una cantidad de riesgos implica un cierto conocimiento de la tradición para mí esta es una palabra muy grande tradición la tradición es una cosa que me importa muchísimo entre muchas otras razones porque ahí están las respuestas cuando yo me siento escribir una novela en cómo lo han hecho mis antecesores cómo lo han hecho mis maestros contar la vida de Sergio Cabrera habría podido tener muchos métodos muchas estrategias yo pensé en algún momento en hacer una novela como las de nuestro amigo Javier Cercas en la que va Juan Gabriel Vázquez y se encuentra con la historia de Sergio Cabrera y va investigando en ella y la va descubriendo a medida que el lector también la descubre y también había otras estrategias una primera persona de Sergio Cabrera no sé si a ustedes les habría gustado más Sergio Cabrera contando su propia vida a través de unas memorias que no habían por lo tanto dejado de ser ficciones y me di cuenta en una especie de revelación de que en realidad esta novela requería una forma clásica esta novela requería un narrador en tercera persona casi decimonónica que convirtiera esta inmensa historia de aventuras en una novela o más bien esta historia de tensiones políticas y de muchos movimientos en una novela de aventuras aventuras que son también intelectuales que son también ideológicas que son también emocionales pero que son aventuras y para llegar a esa conclusión aparentemente tan sencilla de que esta novela había que contarla como estándar y cuenta rojo y negro pues tuve que pasarme 6-7 años experimentando con distintas distintas estrategias eso puede ser lo más cruel de escribir novelas la cantidad de lo poco económico que es el trabajo la cantidad de borradores que hay que tirar a la basura hasta que descubrimos con la forma adecuada para contar un determinado libro para no malversar sus posibilidades que es lo importante exacto que bonita la palabra no malversar las posibilidades de una historia que mal contada se hunde aburre se acaba que bien contada se rescata el material de Madame Bovary es un material de un culebrón latinoamericano que los hay fantásticos no sé pero claro en manos de un hombre para el cual cada frase de prosa debía tener el rigor y la precisión de la poesía pues se convierte en uno de nuestros libros más importantes tiene esa impresión han pasado ya las conferencias son en octubre del 22 ¿verdad? o por ahí el 22 ¿tienes la impresión con el tiempo transcurrido de que te dejaste alguna cosa relevante por decir? seguramente pero no quiero preocupar a mi editora que ya estuvo bastante con este libro la pregunta era real aquí hay que decir pero como puede ser que no haya hablado de esto pero tenía que haber dicho o me he dejado no sé qué libro por cierto uno de los actos de generosidad de este ensayo es lo enormemente generoso que es a la hora de reconocer determinados fragmentos de Javier Marías lo hemos mencionado antes o de clásicos absolutos o de las lecturas una de las virtudes del libro es que no es un libro de conferencias no es un coñazo y otra cosa es que tiene algo hay una especie de urdimbre íntima de diario de lecturas algo parecido a un diario de lecturas que se le nota a él se le oye pensar además de leerlo lo vas oyendo pensar mira ahora encadena aquí y ahora va allí y ahora va allí esto es muy importante gracias por señalarlo porque fue también una de las reglas que me impuse para la escritura de estas conferencias la cátedra Widenfeld de Oxford es una cátedra en la que invitan al conferencista a que se quede en las instalaciones de la universidad durante de un mes y medio a tres meses más o menos lo que quiera y durante ese tiempo se dan las conferencias una por semana durante un mes y luego ya empiezan otras actividades y yo me puse una especie de reto secreto que fue llegar con la primera conferencia lista pero nada más las siguientes las escribiría durante mi estadía tan pronto terminaba una conferencia empezaba a pensar en la siguiente de manera que intervinieran en la redacción de la conferencia la gente que yo iba encontrando las lecturas que iba haciendo un poco azarosas por eso si hablo de 100 años de soledad en la conferencia y de un episodio que a mí me gusta especialmente que es la masacre de las bananeras si hablo de eso es en buena parte porque me encontré allí con Eduardo Posada Carbó un periodista colombiano cuyo lugar predilecto de examen y de reflexión en la ficción colombiana es el episodio de la masacre de las bananeras y lo he investigado y tiene cosas nuevas que decir cuando camino por Oxford y voy descubriendo los lugares donde ocurre cierta ficción de Javier Marías Javier Marías entra a ser parte de las reflexiones sobre la ficción que hay en la novela de manera que dejar que interviniera mi propia actividad ahí en la ciudad el azar de mis encuentros de mis descubrimientos me parece importante para darle a las conferencias ese tono que no fuera académico que no ahuyentara a su público a su público designado que para mi era un lector al que le importa la ficción esta es la persona a la que está dirigido el libro un lector al que le importa la ficción que ha hecho de la ficción un lugar importante en su vida y que se interesa por estas preguntas ¿por qué? ¿por qué leemos ficción? ¿por qué la escribimos desde luego? pero sobre todo ¿por qué la leemos? eso para mi sigue siendo misterioso hay una página de Rojo y Negro en la que Stondall dice acerca de un personaje dice como no leía novelas no sabía nada de la vida me parece sucinto y bello bien este libro está escrito para esos lectores que creen que leer novelas es un aprendizaje vital que es una fuente de conocimiento que las novelas son una forma de conocimiento y por qué las tenemos y por qué lo hacemos y qué perderíamos si perdiéramos a la ficción en nuestras vidas también el libro parte de una preocupación a la que hizo alusión Pilar al principio y es esa parte de nuestra conversación cultural que está muy viva entre nosotros que es lo que llamamos apropiación cultural que es uno de los peores pecados que puede cometerse en nuestros diálogos culturales hoy en día la apropiación cultural entre muchas otras encarnaciones es lo que ocurre cuando escribimos una historia contamos una historia e incluso representamos como actores un personaje que no se parece a nosotros y eso que es la esencia de la ficción escribir desde el punto de vista de otro hoy lo condenamos se condena en muchas partes de nuestras sociedades cultas se condena se condenó esto ya un poco era llevar la cosa al extremo que una mujer blanca holandesa tradujera el poema de una mujer negra porque la mujer blanca no debería poder traducir a una mujer negra se condena que un un hombre que no es judío cuente una novela desde el punto de vista de un hombre que si lo es porque se llama profesión cultural también bien esta especie esta serie de cortapisas que se ponen a lo que para mi es la esencia de la ficción que es la capacidad de investigar en las vías ajenas de mirar el mundo desde los lugares ajenos esto es una de las preocupaciones que dieron origen también a las conferencias y que hacen que estén escritas como están escritas ahora ya inevitablemente tengo que sacar la última frase de la que quería hablar y a lo mejor si alguien tiene ganas de intervenir o hacer alguna pregunta o lo que sea y es el final del libro donde tienes un sorprendente atisbo de melancolía que me dejó prácticamente clavado al advertir lo que llamas ¿cómo lo llamas? así síntomas de agotamiento de la tradición humanística de los últimos seis siglos y claro eso va directo a mi corazón yo aquí síntomas de agotamiento no veo mucho aquí no veo mucho aquí no veo mucho pero será quien los debe mucha gente porque lo dices muy breve muy corto y muy sintético pero pero con la voluntad real de decir oye aquí está pasando algo que contraría que vulnera que reprime o que asfixia la tradición humanística como yo no lo detecto y lo digo en serio te quería escuchar y si os parece luego pues si hay preguntas pues yo estoy casi seguro de que tienes razón tú y no yo eso es muy fácil pero una de las razones que me meten a mí esa esa melancolía en la cabeza es justamente lo que acabo de decir el proyecto humanista comenzó pues eso hace cinco siglos entre muchas otras cosas con una formidable revolución de las jerarquías que consistía en la capacidad de imaginar la vida de otro eso es lo que hace el autor del lazarillo el autor del lazarillo todavía no sabemos a ciencia cierta quién era pero lo único seguro es que no era un muchachito pobre sin recursos era un humanista que tenía libros que entendía perfectamente la tradición latina la tradición griega las huellas de todo eso están en el libro entonces esa persona que nos pide durante 100 páginas meternos tratar ser otra persona de un lugar social tan distinto eso es eso es una pequeña revolución y ahora cuando nos cuando un actor hace un par de días hace un par de días es condenado en las redes sociales porque se pone maquillaje para que su nariz sea más grande y poder interpretar a un director de orquesta judío que era Leonard Bernstein y se arman todo un debate en el que hay una real condena social a este hombre que finge ser lo que no es es un actor todo eso me pone a pensar que hemos perdido la confianza en lo que la ficción aporta en lo que la imaginación del otro aporta y se nos pide cada vez más que nos recluyamos en identidades estrechas en coordenadas vitales estrechas y que cada uno no se salga de su carril eso cierra posibilidades de diálogo hay un momento en el que de los tratamientos traicionados muy bello en el que Milan Kundera dice que la sociedad europea piensa en sí misma como la creadora de los derechos humanos pero dice Kundera para que se inventen los derechos humanos primero hay que crear la noción de individuo hay que considerar los individuos hay que valorarnos como individuos y valorarnos desde la igualdad como individuos y dice Kundera esto es impensable sin las artes y en particular sin el arte de la novela que nos obliga o que nos pide sentir curiosidad por la vida ajena y respetar y tolerar y abrazar realidades que no son la nuestra yo no sé si esta si esta si esta idea de 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 tolerancia de convivencia de discursos distintos de de curiosidad y respeto por las vidas ajenas está muy presente en twitter twitter me parece que más bien es el lugar donde constantemente estamos juzgando al otro estamos condenando o absorbiendo al otro siempre desde el juicio no desde lo que Kundera llama el afán de entender que también es uno de los presupuestos de la literatura de manera que yo siento en nuestro mundo contemporáneo pequeñas cosas pequeños síntomas de una una tensión con con los los las propuestas culturales que nos hizo el nacimiento del humanismo hace cinco o seis siglos pero probablemente te equivoques no yo no creo que te equivoques yo creo que lo que acabas de describir es completamente de verdad es un hecho fáctico es verdad que si nos vamos a cinco siglos el método era simplemente se suspendía el teatro se censuró todo el teatro y se acabó claro es decir naturalmente el precio de la libertad es ese el de tener que escuchar a gente muy descerebrada diciendo cosas muy muy disparatadas y vuelvo a revisar esta sala y y lo bien que van las ventas de este libro no bromeo lo digo lo digo muy en serio muy en serio porque porque este es un libro para la euforia este es un libro lleno de euforia lleno de pasión lleno de inteligencia lleno de emoción de ganas de contar muy bien contado que le pasa a un novelista cuando debe tomar las decisiones centrales del oficio y que tipo de procesamiento no digo que esté escrito en estado de euforia digo que genera en el lector la euforia de entender de conectarse con algo a lo que generalmente no tiene acceso es decir la vida privada la cocina privada el taller privado de un escritor y si además respetas al escritor ya no te cuento pues este es esta era la contradicción real de fondo y yo digo ¿cómo que ahora se va a poner melancólico con lo bien que iba el libro? venga no sé si te parece que alguien pueda hacer comentarios o preguntas bueno primero que todo muchas gracias estamos muchísimos las palabras de bienvenida las ha dicho Pilar Reyes yo quería que ella iniciara la esta temporada de encuentros en Alberti me parece que hemos empezado por el top con Juan Gabriel Vázquez muchísimas gracias de verdad por venir a Alberti después de tantos años con tantos libros con un libro de poemas con novelones con recopilaciones de cuentos cada vez que vienes es bueno lo que hemos vivido esta tarde ¿no? esa euforia de la que hablaba Jordi esa claridad a la vez esas ganas de ponerse a leer y de releer tantos libros de los que hablas en estas conferencias que es un libro entretenidísimo como ha dicho Jordi que no es un libro coñazo como le ha dicho él es un libro que es para los amantes de los libros y para los amantes de la lectura y de la literatura y que aquí estamos muchísimos hoy podría ser un día melancólico este 11 de septiembre pero no nos vamos a poner melancólicos porque está en contra de la venta de los libros por eso melancólico no vende libros porque nosotros estamos por esa por esa labor que sí que hay nos vamos a poner contentos yo me acordaba de Javier una de las veces que estuvo aquí en la librería sentado aquí en esta mesa firmando sus ejemplares yo creo que este libro le habría encantado a Javier podríamos si hubiera sido aficionado hacer este tipo de charlas y de encuentros y de presentaciones con el público habría sido una gran suerte tenerle aquí y yo creo que en cierto modo hoy también este libro es de Javier y esta es más la portada parece una portada de un libro sí absolutamente así que tarde grande tarde de disfrute de amistad y de agradecimiento Jordi agradecimiento a Juan Gabriel y de mucho agradecimiento también a Alfaguara he visto aquí Pilar Reyes sin Alfaguara sin Carolina sin Ana sin Gerardo sin María sin tantos nombres que forman parte del equipo del gran equipo que tiene Pilar nada de esto sería posible y la Alberti pues se debe a sus editores y a sus autores favoritos así que muchísimas gracias de nuevo no sé hay tiempo para que se pueda hacer un par de preguntas hay mucha gente que está por ahí de pie pero bueno repetimos la pregunta para que se vea en todos los lados si hay alguien que se anima a hacer un par de preguntas sí levántate y yo repito la pregunta para que que no sea muy larga para que no se me olvide con el tema de la ficción me interesa mucho la relación que tiene con la educación porque yo soy profesor y yo cuando tengo la clase y ahora casi encuentro en reuniones casi con un limito porque por ejemplo yo cuando en inglés me estaba con la lectura de libros me decían que no se podía porque eran para más mayores yo ese libro leí en la niñez y ahora no lo dejan los adolescentes o cuando yo reconoce en lengua se trata mucho por ejemplo el propio Marías me decían no prosimus colegios no dejábamos todos los machistas la pregunta es sobre la educación sobre la que se ve la educación y la lectura y las cosas sí bueno no simplemente para la gente que está aquí que nunca lo has pensado bien tú mismo bueno me pregunta sobre la la relación que hay entre la presencia que tiene la lectura de ficción en el mundo educativo como cada vez lo ha sido más difícil para profesores como él convencer a los estudiantes o a los que deciden las lecturas de leer ciertas cosas que les parecen difíciles o que no están de moda o que reciben acusaciones dentro de las guerras culturales como machismo etcétera sí yo pienso yo pienso que es un momento extraño en el que por ejemplo se presentan fenómenos que a mí me parecen fascinantes y muy preocupantes como el de los lectores de sensibilidad por ejemplo el lector de sensibilidad es una figura nueva que nació en el mundo anglosajón que es la figura de una persona encargada de releer libros que ya se han publicado que tienen algunas décadas o también de leer novedades para detectar todos esos momentos en que pudieran ofender a alguien el lector de sensibilidad es el encargado de decir aquí se puede ofender tal persona aquí esta otra se puede ofender y corregir el libro en ese sentido con esos parámetros por ejemplo últimamente se han corregido los libros de Roald Dahl o de Ian Fleming o de Agatha Christie para que las cosas que dicen no ofendan a nadie bien esto es por muchas razones distintas una tontería y además un impedimento grave para nosotros los lectores porque nos impide y esa es la consecuencia si esto digamos dominar el panorama nos impide saber cómo veían el mundo antes que nosotros una de las de las peores carencias de una ciudadanía es imponerles a nuestros antecesores los criterios morales intelectuales éticos que tenemos nosotros obligarlos a que los tengan también porque así dejamos de entender cómo se veía el mundo en otra época cómo se interpretaba el mundo en otra época y esta es una de las razones por las que leemos novelas para saber cómo veía un personaje como James Bond el mundo en el año 60 no lo podríamos saber si hubieran tenido si hubieran logrado su objetivo los herederos de Ian Fleming no lo podríamos saber pero creo que en algunos casos hay editoriales que ante la presión social y por esa es una razón de optimismo porque había habido presión social en contra de estos movimientos la presión social fue tanta que empezaron a hacer ediciones que respetaban la edición original al mismo tiempo que se publicaban las corregidas por los lectores de sensibilidad entonces sí, creo que es un momento extraño es un momento extraño para ustedes los profesores de literatura de manera que lo felicito le deseo ánimo y capacidad de resistencia yo creo que tiene mucha razón es algo que tiene que ver me parece con una especie de infantilización de la adolescencia como edad extremadamente delicada llena de abismos y de dramas no discuto que puede haber muchas adolescencias sí discuto que los libros en los que se cuestiona la propia sociedad la propia identidad el propio contexto familiar los propios prejuicios son exactamente los libros que responden a la tradición del humanismo de la que estábamos hablando no tengo ninguna duda de que es ninguna duda no no me alarma lo más mínimo que en una sociedad como en la que estamos viendo ahora desde hacía dos o tres décadas pueda haber una propensión que esté llevando en exceso a ese tipo de papillas literarias para no suscitar respuestas alarmadas o preocupadas creo que como todo requerirá su reeducación y esto pasará pasará ¿por qué? porque los propios adolescentes empezarán a exigir oye ¿qué pasa? que yo estoy hecho de una plastelina tan delicada que no me puedes ofrecer un tipo de producto como el de Bukowski ¿qué pasa? que es que Bukowski veníamos de la censura total de Bukowski pasamos por un éxito salvaje de Bukowski en los años 70 y 80 y ahora volvemos a la a la marginación de Bukowski por si no nos sienta bien por las noches y soñamos cosas perversas ya está no yo una pregunta muy cortita ¿cuáles son los maestros que han configurado tu imaginación moral? es una pregunta cortita pues en estos días estaba yo recordando una carta de Flaubert que le escribe a Luis Coller que era su amante y su cómplice literaria y Flaubert ahí le dice ¿qué sabios seríamos si conociéramos realmente bien cinco o seis libros? y yo me puse a preguntarme ¿cuáles serían mis cinco o seis libros? ¿cuáles son esos libros que si yo llegara a conocer realmente bien sería sería no sé si más sabio pero si conocería mejor la vida conocería mejor a mis congéneres me conocería mejor a mí mismo se me ocurrió que porque soy un humanista melancólico se me ocurrió que muchos están muchos ocupan esas ese momento revolucionario que hay entre los siglos dieciséis y diecisiete me puse a pensar realmente ¿cuáles serían los libros que yo con los que yo viviría el resto de mi vida sin echar de menos gran cosa si fuera esa la situación trágica es la que me llevara la vida y pensé en en el Quijote en las obras completas de Shakespeare que es hacer un poco trampa pero es un libro o sea publicarse en un libro no es culpa es una cosa editorial en los ensayos de Montaigne que son como una biblia yo voy a los ensayos de Montaigne para buscar respuestas para tranquilizar para buscar tranquilidad ¿no? para buscar sociado y refugio también esos tres libros desde luego y luego hay otros que serían variables yo soy soy un un heredero gustoso y confieso la fortuna de escribir en la tradición latinoamericana porque la mi tradición de la de esa generación que llamamos el boom latinoamericano es algo a lo que le tengo inmenso cariño inmensa lealtad si no quiere la obra de Vargas Llosa García Márquez Julio Cortázar Carlos Fuentes y los que vinieron antes Borges Zunetti Rulfo estos son gente que me enseñó a ver el mundo a ver mi continente y a ver el mundo luego hay hay un libro que es Memorias de Adriano de Marguerite Yusenar al que volví en estos días después de haberlo leído con 20 años y no haber entendido nada no haber pasado mis ojos por la escritura de Yusenar con la sensación de que me estaban diciendo cosas que probablemente eran importantes pero yo no sabía por qué y lo volví a leer hace unos 5 años con la sensación de que de que había perdido el tiempo por no haberlo frecuentado más la obra de Virginia Woolf va en el mismo sentido pero dicho esta es una pregunta que podría no terminar nunca y que solo me llevaría de un entusiasmo al siguiente así que bueno por lo menos por falta de libros no vamos a morir gracias gracias bueno como aquí hay muchísimos lectores y sobre todo también daros las gracias a todos los que habéis venido los que os habéis sentado aquí en las escaleras que a lo mejor no es el sitio más cómodo pero bueno somos víctimas de este entusiasmo de esta etforia y cuando hay hambre por la literatura por las lecturas por encontrarse con los autores vale cualquier sitio y este espacio de la librería Alberti pues se abre encantadísimo para esto para días como hoy para tardes como hoy así que tenemos muchos libros muchísimos libros todos los libros de Juan Gabriel también los libros de Jordi también están ahí en caja los de Iñaki vamos a poner la mesa afuera para que pueda firmar los libros tranquilamente como en los días más terribles del confinamiento no de la pandemia perdón bueno hacíamos las firmas fuera y hoy también lo vamos a hacer así así que bueno un gran aplauso para Juan Gabriel y también hay una cosa y aquí tiene en caja un suplemento literario del periódico del periódico España Abril dedicado a Juan Gabriel así que es gratuito y hasta que se acabe gracias